Londres, Inglaterra, las buenas actuaciones del delantero mexicano Raúl Jiménez con el conjunto del Wolverhampton de Inglaterra le han valido. Los elogios de sus compañeros, fanáticos y hasta de futbolistas históricos, que elogian su aguerrida forma de encarar los encuentros en el máximo torneo en suelo inglés. Ahora tocó turno del ex-seleccionado de Inglaterra, Alan Serer, quien no dudó en arde elogios a Jiménez, a quien calificó como un gran futbolista, después de contabilizar seis tantos en la actual temporada en la Premier y uno más en la FA Cup. Fútbol Raúl Jiménez marca ante el Liverpool en la FA Cup el último fue nada más y nada menos que al Liverpool, equipo legendario que fue eliminado por El Wolverhampton hace unos días en el certamenco pero, al son de 2 a 1 con la colaboración del hidalguense al marcar Un pepino. Las veces que lo he visto lo ha hecho muy bien, es difícil jugar contra el ya que Tienes que estar jugando la posición para cubrirlo, explicó Serer, quien le pronosticó una larga y fructífera carrera en Inglaterra Al delantero mexicano, pues ha sido muy efectivo cuando ha ingresado con el cuadro de los Wolves, me ha impresionado Tiene 6 goles en la liga hasta ahora y puede lograr entre 10 y 15 en su primera temporada, en un Equipo que termina fuera de los 6 primeros creo que ha sido una temporada exitosa para él, indicó Alan en Una entrevista publicada en el portal del club inglés, Fútbol Raúl Jiménez y Wolves inician el 2019 con derrota aún Cuando en esta temporada Raúl se ha hecho de la titularidad en su equipo, le costó mucho hacerse de un Lugar, pues en el Atlético de Madrid, en España y luego en el Benfica de Portugal fue muy productivo, pero No tuvo muchos minutos de juego, aún así nunca bajó los brazos y cosecha lo sembrado en años anteriores con Los Wolves